Alabaré al Señor mientras viva, mientras exista, daré las gracias. Amado Señor, en este día me acerco a Ti con un corazón lleno de gratitud y adoración. Te alabaré mientras viva y mientras exista, siempre te daré gracias por Tu amor incondicional y Tu infinita misericordia. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Cada aliento que tomo es un testimonio de Tu gracia en esta existencia, y cada día que amanece es una oportunidad para glorificar aún más Tu nombre. Aunque las circunstancias de la vida puedan cambiar, mi alabanza a Ti permanecerá constante. En los momentos de alegría te cantaré con regocijo, y en los tiempos de dificultad elevaré mi voz en agradecimiento por Tu presencia que nunca me abandona. Que mis labios, Señor, siempre proclamen Tu grandeza, y que mi vida sea un reflejo de Tu amor incondicional. Enséñame a reconocer Tu influencia en todas las cosas, y a vivir con un espíritu de gratitud, consciente de que Tus bendiciones se renuevan cada mañana. Amado Dios, guíame para vivir esta vida con humildad y generosidad sin límites. Permíteme ser consciente de todo el amor que nos rodea, para que todos nos contagiemos de esa alegría y paz que viene de Tu reino. Señor, inunda nuestros corazones de paciencia y comprensión, para que la alegría brille en nuestros ojos, que la confianza abra todas las puertas que se encuentran cerradas, y que la dicha resplandezca en nuestros corazones, para que reine la paz en nuestro hogar. Permite que Tu Espíritu Santo encarne en nosotros, para que se lleve toda preocupación, estrés, enfermedad o tristeza que pueda haber. Mantén mi familia unida, para que nada nos separe. Te pido por mi esposa o esposo, mis hijos, nietos y todas las personas que amo. Danos el pan de cada día, y aleja de nuestras vidas el afán de exhibir o ostentar. Líbranos de las vanidades mundanas, y de las ambiciones que inquietan y roban nuestra paz. En cambio, regálanos más sabiduría para cultivar las virtudes, que es lo único que nos vamos a llevar de este mundo. Virtudes, tales como la paciencia, la compasión, el perdón, la justicia. Todas las virtudes que nos hacen más sabios y más felices. Con humildad, me arrodillo a Tu voluntad y a lo que tengas preparado para mí hoy. Y si sucede algo que no me guste, no me haré la víctima, ni me lamentaré. Agradeceré que haya sucedido, y capitalizaré el aprendizaje que Tú, Señor, quisiste darme. Porque felices los que guardan sus mandatos y lo buscan con todo el corazón. Nos recuerdan las Escrituras, por eso de todo corazón te busco, y estoy abierto, abierta, a reconocer Tus mandatos y seguir Tus normas, para obrar de acuerdo a Tu voluntad, Señor. Porque esta vida es para disfrutarla, para abrazar cada experiencia que nos catapulta a ser mejores personas, a ser más compañeros, más amorosos, más virtuosos. Abro ahora mismo mis ojos a las verdades eternas de la existencia, y fortalezco mi fe sin dudar, sin desvanecerme. Dejo atrás mi pasado equivocado que me ata y me hace sufrir, y siembro a partir de hoy las siguientes semillas, para que me ayudes a regarlas con Tu energía infinita. A continuación, cierra Tus ojos, ve a Tu interior, y observa qué semillas quieres plantar hoy. Entrégaselas a Dios, para que las empiece a regar, y crezcan fuertes y sanas, para que den muchos frutos. Y si lo deseas, puedes ir escribiendo cada semilla que quieres plantar hoy, te bajo en los comentarios, mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Señor nuestro, que Tu Espíritu Santo me guíe y me fortalezca, para que pueda adorarte, no sólo con palabras, sino con acciones que honran Tu santo nombre. que mi existencia sea un cántico continuo de alabanza a Ti, mi Dios, mi Rey. Así que, Señor mío, permíteme tan sólo recordar a cada instante, que todo lo que hago tiene un fin, que aunque algunas veces se me olvide, hay un propósito detrás de todo esfuerzo que tengo que realizar. Ayúdame a tenerlos siempre en cuenta, y a no desviarme de la dirección para llevarlos a cabo. Y por favor, Padre mío, ayúdame a entender, de una manera no egoísta, que también, al cumplir mis metas, todos los que se encuentran alrededor mío, de algún modo, se verán beneficiados con ellas. Porque son metas que no tienen sólo un fin personal, sino que buscan también el bien de aquellos a los que amo y con quien tengo la dicha de convivir. Caminaré, mi buen Dios, muy cerca de Ti, para no caer en las tentaciones del mundo y evitar cometer los mismos errores una y otra vez. Desato un espíritu de dominio propio en mi vida, El carácter de Cristo se está estableciendo ahora mismo en mi alma para que mis emociones sean dirigidas por el Espíritu Santo. Hoy proclamo en el nombre de Jesús que soy vencedor, vencedora. Hoy superaré cada prueba y no me entregaré al dominio de la mente agitada. Hoy superaré todo pensamiento negativo que me robe la paz. Ahora mismo abro mi corazón para recibir Tu tranquilidad. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esa paz guarde mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Me enfoco en Ti, amado Dios, ¿en quién eres? Toma este día en Tus manos y permite que lo viva, serena y tranquilamente. Abre mi mente para que sólo me nutra con pensamientos positivos. Aleja de mí todos los males y temores que me rodean. Líbrame del mal, del rencor, de la envidia. Hazme una persona capaz de sentir amor, compasión y gozo. Permíteme que pueda estar en paz y sentirme vivo. Gracias, Señor mío, por habitar en mi corazón. Me entrego por completo a Tu voluntad divina, flexible como el agua que siempre toma la forma de su recipiente, sin controlar, sin manipular, aceptando su entorno y nutriendo todo a su paso. Gracias por este nuevo día que será hermoso, lleno de oportunidades para desarrollarme, aprender, cultivar mi fe y más virtud. Dejo todo en Tus benditas manos. Con libertad y responsabilidad. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Que tengas un bendecido día. Por favor, no olvides de compartir esta oración, darle un me gusta y suscribirte. Y recuerda, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te llegan los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Ecclesiastés 714. Ecclesiastés 714.